El servicio de recogida de enseres contará con un vehículo de mayor capacidad que vendrá a mejorar el entorno. El objetivo principal, para el que se cuenta además con la colaboración ciudadana, es el de no amontonar material fuera de los contenedores. La Delegación de Limpieza continúa ampliando sus servicios para que el municipio esté en las mejores condiciones posibles. En este caso, hacemos referencia al servicio de recogida de enseres con el alquiler de un vehículo con capacidad para poder transportar más carga y que su resultado sea, con la colaboración ciudadana, el de no amontonar material fuera de los contenedores. La delegada del área, Paqui López, además de pedir dicha colaboración de todos, también quiere agradecer a la inmensa mayoría su compromiso con el medioambiente, la limpieza y la imagen del término.